Este fin de semana estuvieron preguntando mucho acerca de una supuesta filtración sobre Halo Infinite en donde se habla de cómo funcionará el sistema de las nuevas campañas y posibles spin-offs durante el lapso de vida del juego Así que hoy hablaremos de esta información, qué sucedió y cómo se burlaron de la comunidad Así que comencemos con la información Solo quiero recordarte que hago directos de jueves a domingo en mi canal de Twitch a partir de las 8 de la noche, link en la descripción Primero que nada, ¿de qué habla esta filtración? Todo esto se hizo popular cuando la cuenta de Twitter llamada Gaming Leaks and Rumors Publicó un hilo con una serie de información que alguien supuestamente había filtrado posterior al retraso de Halo Infinite Aquí los datos Sabemos que Halo Infinite será un juego que tiene planeado durar 10 años Y esto lo hará a base de expansiones de la campaña Eso ya está más que claro Así que esta supuesta filtración habla de que en estos 10 años se lanzarán 4 capítulos nuevos de la campaña Esto quiere decir que tendríamos una nueva historia cada 2 años y medio Cuando recién se explicó el nuevo sistema que manejaría Halo Infinite Fue más que obvio que ya no lanzarían juegos independientes cada 3 o 4 años En lugar de sacar un Halo Infinite 2 Tendremos una expansión que nos traerá nuevo contenido y una nueva campaña Esto era de esperarse De hecho ya les había dicho en videos anteriores Que podríamos tener una nueva historia cada 2 o 3 años Mientras aquí se dice que será cada 2 años y medio Pero según la filtración esto tiene una explicación Se supone que habrá 4 capítulos de la campaña principal Debido a que también se lanzarán 2 spin-offs Estos serán un Halo Wars 3 Y el otro una expansión para Halo Infinite En donde continuaremos con la historia principal Pero esta será exclusiva del equipo de asalto Osiris Mientras que Halo Wars 3 contará los eventos de cómo Atriox logró salir del arca Y cómo se relaciona esto con la línea del tiempo de Halo Infinite De principio ya me suena sospechoso el Halo Wars 3 Debido a que esta saga se encuentra en pausa Y aparte dijeron que Halo Infinite sería el único juego referente a la franquicia Durante la próxima década Así que se me hace raro que mencionen spin-offs El de Osiris es creíble porque prácticamente viene siendo una expansión para Infinite Pero Halo Wars 3 lo dudo Junto con estas expansiones de la campaña También se habla de actualizaciones constantes en el multijugador Esto no es parte de los datos Pero creo que es algo obvio Que se regirán por el mismo sistema de temporadas Como lo hace actualmente la colección Aquí puede que los lapsos de tiempo de espera entre una y otra temporada Sean de alrededor de 3 meses Tal como se hace actualmente en muchos otros juegos Estas temporadas traerían consigo skins de armas, vehículos y armaduras Actualmente llamados coatings o recubrimientos Y algunas otras cosas más que no nos han mostrado También habla un poco de una nueva variante de invasión para el multijugador Que al estilo Battlefield enfrentará a 45 contra 45 entre UNSC y desterrados Más aparte un posible Battle Royale A pesar de que 343 ya ha negado la posibilidad en varias ocasiones Toda esta información fue tomada de un post de Reddit de hace un mes más o menos Que provenía de una persona sin credibilidad Y muchos la tomaron casi como algo real El día de ayer lunes por la noche La misma persona que creó el post original Escribió una respuesta con dos argumentos muy buenos Primero expuso a los creadores de contenido Que tomaron esta información casi como algo real Sin tomar en cuenta fuentes, credibilidad O siquiera tener alguna prueba De que podía ser verdad Ya que su post era completamente falso Mencionando principalmente a los creadores de habla inglesa Aunque sabemos que no fueron los únicos Pero esto se entiende Ya que yo también soy creador de contenido de Halo Y en este momento es difícil obtener nueva información sobre el juego Es aquí donde entra el segundo punto Él habla de que 343 está haciendo un trabajo muy disparejo Ya que ha mostrado una excelente forma de trabajo En la colección del jefe maestro Con sus actualizaciones, posts de la comunidad Pruebas del juego y temporadas Hace caso a la comunidad Y la mantiene informada constantemente Mientras que con Halo Infinite Es todo lo contrario Estamos en el punto en donde la única información que obtenemos Es mediante juguetes o skins olvidados Debido al retraso del juego Lo peor de todo es que en estas fechas Halo Infinite estaría cumpliendo casi un mes de su salida Y aún no tenemos nada de información Solo el silencio del estudio Por algo lo retrasaron Sí, estoy de acuerdo Pero según esto Solo era pulir unos cuantos detalles Y ahora estamos en una situación Donde la salida del juego No está definida Esta persona que hizo esta publicación Obviamente completamente falsa Y ya admitido Expuso lo mal que está la situación al momento Y como utilizan Y se dejan llevar por cualquier información Sin verificar su procedencia Fuente, créeme wey Lo más raro Es que se dejaron llevar Por cosas que incluso ya habían desmentido antes Pero en fin Al menos yo ya se los he dicho Trato de mantenerme lo más objetivo posible Y traer la información más tangible Si hay algún rumor o filtración Y no subo video Tengan por seguro que no es muy confiable No quiero crear falsas expectativas Se supone que ya confirmaron los de 343 Que habrá una última actualización de Halo Infinite En este mes de diciembre Pero parece que no será sobre algo nuevo Sino un resumen de lo que ha sucedido Con el juego a lo largo de este caótico 2020 Así que no hay mucho que esperar Lo único que he visto Que da algo de información Es la fecha de salida Del libro de arte de Halo Infinite El cual ya está marcado Para salir el 29 de junio del 2021 Y esto porque es relevante El libro de arte contiene imágenes E información muy importantes Sobre el juego Por lo que no se puede dar el lujo De salir antes que el juego De hecho el libro de arte de cada juego Sale al mismo tiempo Por lo que podría darme el lujo De decir que Halo Infinite Al menos hasta el momento Tiene planeado lanzarse ese mismo día O sea el 29 de junio del 2021 Eso obviamente si no hay más problemas O retrasos Que lo dudo Entonces así fue Como un completo desconocido Se burló de la comunidad Y expuso los fallos que hay Espero y les haya gustado el video Si es así No olvides dejar tu like Y suscríbete Si aún no lo has hecho Sígueme en Twitter y Facebook Para más información Directos en Twitch De jueves a domingo Para que pasemos el rato Recuerda cuidarte en estos momentos Usa cubrebocas Lávate las manos Y no te expongas Ahora sí Sin más que decir Me despido Ya sabes que soy tu amigo Shadow Y nos vemos Hasta la próxima Bye Once ago Your people Are broken Scattered Haunted Defeated By me I wish I could tell you It was difficult But it wasn't We are one step ahead I wish I could tell you It was meant to be I wish I had hype